Ahora que os habéis divorciado, deberías explicarme lo tuyo con mamá. Vamos, ¿cómo la conociste? Vale. Te contaré la historia, pero cambiaré los nombres y no te diré cuál de ellas es. Me gusta, es como una historia de amor y misterio. Tuve tres novias. ¿Cuál es el masculino de zorra? Aún no la han inventado. William Hayes se enamoró tres veces. Entonces, las llamaremos... Emily. Te quiero, William Hayes. April. Eres el chico del papel higiénico. ¿Y Summer? Nunca he pasado el día en la cama con un tío de verdad. Yo tampoco. Y las tres veces... Lo siento, te dejo libre. Eres idiota. La fastidió. Vaya. Sí, cuesta creerlo. Pero este año... ¿Sabías que 35 personas se tiran del puente de Brooklyn cada año? Y la mayoría por desengaños. Lo tendré en cuenta. La única chica que nunca le ha roto el corazón... Está decidida a solucionarlo. Oye, ¿por qué te preocupa tanto? Porque quiero que seas feliz, papá. Ponte el abrigo. ¡Taxi! ¡Taxi! Los creadores de Un Niño Grande y el diario de Bridget Jones presentan la historia... ¿Quién es? Hola. ...de un tipo corriente... ¿Qué haces aquí? ...que después de tres pasos en falso... Te llamé. Perdí tu número. ¿Todo este tiempo? Sí. Mentiroso. ¡Papá! ...puede tener una última oportunidad... ¿Quieres? Puede. ...de un final feliz. Casarte conmigo. Si logra decidir... Vaya. ...con quién. Sí. ¡Oh, Dios mío! Definitivamente. Quizás. Definitivamente. Quizás. Es una historia de amor y misterio. Que puede implicar un trío, amigo. ¿Qué es un trío? Es un juego al que los adultos juegan a veces. Cuando se aburran. Ah, vale.